Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, como el título lo dice, vamos a hablar de las pantallas quemadas en los Google Pixel 2 y el Google Pixel 2 XLs. Vamos con el logo y comencemos con el video. Ok mi gente, pero antes de comenzar me gustaría recomendarles un video que subimos hoy mismo a este canal. Es un video visitando el Google Store en New York y viendo los Google Pixel, el Google Pixel XL, el Google Pixel 2, el Google Home y el Home Mini. Les recomiendo este video, va a estar aquí abajo, está súper bueno y lo subí hoy mismo y no quiero que ustedes se lo pierdan. También me gustaría decirles que el próximo video va a ser el unboxing de los lentes espías que sé que han estado muchos esperándolos, pero muchísimos más de ustedes me preguntaron por mi opinión sobre el problema con lo que es las pantallas quemadas del Google Pixel 2, del Google Pixel 2 y el Google Pixel XLs. Y es que en varias páginas de internet, aquí se lo voy a mostrar, con usted solo poner Google Pixel 2 pantallas quemadas, usted va a encontrar miles de artículos hablando de esto, hablando de este problema y yo le voy a explicar de qué se trata. Si entramos a Cine, una página de renombre, Google Pixel sufre el quemado de pantalla. Varios sitios web reportan que sus unidades de prueba estarían mostrando imágenes fantasma que se quedan de fondo en el panel. Y aquí te da más detalles a las constantes críticas que han llegado durante las últimas semanas a la pantalla del OLED y el Google Pixel 2 XL. Ahora se suma el problema técnico. Varios sitios web, entre ellos Android Central, vamos a entrar a Android Central también, que es uno de los que reporta la noticia, han reportado que los paneles de dispositivos de prueba estarían quemándose internamente después de apenas 7 días de uso. O sea, no es como que se queman o que explotan como vimos con el Note 8, no se asusten, no es eso, pero es algo que también muy preocupante, principalmente para mí, que ya estoy esperando el Google Pixel 2 me va a llegar esta semana. Es verdaderamente preocupante de que la imagen, yo tengo un año con esta belleza y no me ha dado, aparte de los problemas normales que tenemos en Android, no me ha dado ningún otro problema, no tengo ninguna clase de fallos. Entonces ver que ya un dispositivo como este, el Google Pixel 2, ya está dando fallos con simplemente 7 días de uso, eso es preocupante, de verdad. El problema es que si usted deja una imagen por mucho tiempo en la pantalla, esta imagen se va a quedar ahí, es como que se queman esos pixeles y no cambia la imagen. Ok, Google ya dijo, vamos a ver aquí el de Android Central, Google Pixel Screen World is real. Dice Google que ya está activamente investigando el problema. Yo lo voy a tener ya este viernes, van a tener el unboxing con todo, se los prometo. Y ahí vamos a ver si el mío viene con problemas, si usted ve algún problema, algún fallo mínimo en la pantalla, usted está dentro del tiempo de cambiarlo o esperar a que el Google diga algo. Fíjense aquí que se muestra varios ejemplos de las pantallas, cómo se ven y cómo se han estado quemando. Aquí Alex Dolgy, sube una imagen donde Pretty well ole burning the pixel after maybe 7 días de uso. Wow, 7 días de uso. Y no es esta sola página, como les mostré, muchas páginas están reportando sobre eso. Si usted pone Google Pixel 2 Burn Screen, usted va a encontrar miles de artículos sobre esto. Miren aquí, todos esos son artículos hablando de lo mismo. En mi opinión, aunque Google dijo que está investigando este asunto, yo espero que ese problema lo tengan varios dispositivos y no todos. Porque sé que con un software update ese fallo en la pantalla no se puede solucionar. Esa es mi opinión, como muchos me han estado pidiendo qué pienso de esto. Yo de todas formas ya lo compré, así que desde que llegue ya lo voy a chequear y les recomiendo a usted que haga lo mismito para que no tenga problemas. La verdad chicos, antes de irme me gustaría recordarles que participen por el giveaway de un iPhone X que estoy haciendo. Estoy regalando dos iPhone X y un iPhone 8 Plus. Más información de cómo participar en la descripción de este mismo video. Como siempre, esto es una conversación, así que díganme qué ustedes piensan de este fallo, de este problema aquí mismo en los comentarios de este video. Eso ha sido todo por hoy. Marciano Tech, cierra sección. Bueno, ahora voy a hacer el unboxing de esta belleza. Vamos a quitar esto y así mismo va a comenzar el otro video. Vean.